FENAPO Domingo 5 Los cadetes de Linares de Lupe Tijerina Olvida la corazón Ya no la quieras Lunes 6 Celso Piña y su Ronda Bogotá Marte 7 El Bebeto No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Miércoles 8 Rake Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Jueves 9 Lila Down Cero pecado Que no lo sé Como una vez que pienso Viernes 10 Water Castle INA Sábado 11 Sonora Tropicana Y yo que te deseo amor y ir Que importa si es la última vez Lunes 13 Calibre 50 Y no soy de aquí y no soy de allá Pero el corazón cargó pa' las dos Mitad y mitad Martes 14 Los Vallenatos de la Cumbia Vengo a decirte que me voy Lila y su tropical perla del mar Cariño si te vas No vayas a olvidar lo que aquí dejaste Miércoles 15 Lucha libre profesional Homenaje a mil máscaras y dos caras Jueves 16 Lo mejor del rock en español Eternamente seguiré Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Pero que sea de ser mía Así No tengas miedo Enamorarte No huyas, no huyas de mí Así como tú Viernes 17 Moenia Déjame entrar Hasta el fondo tocar Y hoy no dejo de pensar Lunes 20 Maldita vecindad Martes 21 Cardenales de Nuevo León Miércoles 22 Renacimiento 74 Sentimiento y dolor Aquí dentro de mi corazón Jueves 23 Huapango Fest Los Rugar Rugar En acción Caciques de San Luis Retoños del Río La muchacha de los ojos tristes Vive sola Necesita amor Leo González Miren el día que me bautizaron Yo iba a protestar Pero el padre me aventó el agua En el hocico y ya Viernes 24 Moderato Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Sábado 25 Ana Bárbara Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo Domingo 26 La Internacional Sonora Santanera Teatro del Pueblo Fenapo 2018 Del 13 al 26 de agosto La mejor fiesta del verano Por primera vez En este foro Se presentarán La Orquesta Sinfónica De San Luis Potosí Y la Orquesta Sinfónica De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Eventos que sin duda Serán un gran deleite Para nuestros visitantes La Orquesta Sinfónica